En esta oportunidad estuvimos trabajando con la parte primero, dando las felicitaciones a todo nuestro cuerpo de seguridad y también a ustedes por el excelente desempeño que tuvimos durante la cumbre de los países no alineados, del movimiento de los países no alineados. Normalmente que esto nos llena de orgullo porque después que uno pasa el tiempo se da cuenta del gran trabajo que se hizo durante la cumbre. Entonces eso nos da mucha energía porque la unión de todos, cuando queremos hacer las cosas bien, las hacemos bien. Trabajamos sobre todo en las nuevas comisiones de seguridad del Estado. Estamos trabajando con la parte de la Comisión de Prevención, con las comisiones penales y con la Comisión de Seguridad. Que el día viernes está previsto que el Mayor General Luis Reverol haga la nueva juramentación de los comisionados para cada uno de los estados. En esta oportunidad el Ministro me ha nombrado a mí por la parte de comisionado de la Gran Misión a Todavía Venezuela por el Estado Nuevo Esparta y el General de Brigada Aquilino va a ser el comisionado por la parte de seguridad. La instalación de esas guardias permanentes que se están haciendo ahí es para cortar los tiempos en coordinación con todos los cuerpos de seguridad. Nosotros hemos involucrado ahí a todos los cuerpos de seguridad, inclusive las policías municipales, para que cuando salga el llamado por cualquier ciudadano lo podamos hacer de inmediato, en el menor tiempo posible, inclusive no solamente por la parte policial sino también por la parte de alguna emergencia o cualquier incidente de tránsito lo podamos atacar rápidamente. Vamos a comenzar en noviembre, creo que en octubre. Comenzamos ya con las temporadas de los cruceros. Ya nos estamos preparando para eso, para la parte de seguridad de la ruta turística. Inclusive estamos pensando ya inclusive en los locales comerciales, los locales de esparcimiento público, donde pueda ir el turista. Y con toda la seguridad que tenemos que ofrecerle. Si lo hicimos en la cumbre, ¿por qué no todo el año tenemos que hacerlo? Actualmente aquí, si nosotros contamos todos los funcionarios que tenemos en el estado, pasamos de 5.000. Estamos contando con el personal que contamos actualmente, Margarita, pero para la FITBEN, indudablemente que tendremos que hacer nuevamente una programación o una planificación, así estilo de la cumbre, donde posiblemente participen cuerpos de seguridad de otros estados o que necesitemos el apoyo para garantizar esta la cumbre, la FITBEN, el mayor de los éxitos. Yo en este sentido quiero que la población sepa que esto es una bondad o una función que tenemos nosotros por la seguridad de todos o la parte de coordinación y que tenemos que creer en él.